hola amigos de youtube esta es la segunda parte de roblox ahora vamos a empezar de mi hermano dylan vamos a jugar y vamos a empezar al portal y aquí estoy y esta es la segunda parte si no vieron la primera parte está en mi canal está en la descripción de mi también lo ves de vos este es tu canal si vean la primera parte y luego ven este vídeo ya sube a tu nave está pero que me gustan las naves y este granito si te gustan yo estoy yendo por atrás por eso es un canal también de dylan tiene su canal lo ve dylan la primera parte estaba en mi canal y hoy día y hoy día vamos a jugar de roblox que nos gusta que es de colores vamos a acabar hoy día en la segunda parte si quieren más colaboraciones suscríbanse a mi canal y al mío también y denle like a los dos esto tan divertido que es pueden jugar solo se llama roblox y entran a unos reguitos y tienen amigos no me dirán como pudieron ver en la primera parte si la vieron si la vieron el checkpoint pisa el checkpoint y el checkpoint esto pisa mucho y ahí recién vas por los caminitos no vas a saltar ya no no estoy ok ok ya estamos en el tren ahora si tenemos que tener mucho cuidado en el tren ya hemos perdido y hemos empezado de nuevo y eso es lo que no lo vieron porque o sea no vamos a hacer todo de nuevo estábamos aquí en el tren y caímos los dos fue un chiste pero no lo vieron ok hemos hecho pausa pero no en mi celular dice pausa porque perdimos los dos no íbamos perdido hay más bien seguimos aquí pero el chesboing es feo y ahora seguimos espero que no caigamos al parecer está un poco bugeado esa parte al parecer sí pues que tengo like lag lag y ahora vamos a seguir jugando espero que no me caiga no 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 quiero perder más bien nooo he perdido yo he pasado no se porque alex este a poquita a ver veremos el error ahora mismo a ver vamos a jugar seguir jugando el que se queda ahí después de mucho tiempo he decidido ganar y ahora voy a entrar al portal es que ha pasado es que no se el mapa estaba se buggeo ajá estaba buggeado el mapa y la de extra no se no podía pasar esa parte pero lo ha logrado vamos alex ya what? what? no tío nooo por qué? por qué? ¿dónde estás? nooo y yo tengo donde el tren espérame ok hubo un problema hemos estado bien shhh estamos hemos estado bien hurra ok ahora vamos a seguir jugando pensábamos que se había buggeado pero no no hay que hacer carrera alexa un pato y otro pato y ya y ya y ya este patito no vale eso ya caminando ya ya vamos pato no come esas trampas alexa te voy a ganar te voy a ganar con mi pato ¿acaso me estas ganando? no no me estas ganando yo te estoy ganando y ahora what? donde estas? tu perdiste tu perdiste tu hermana la carrera aún no ha acabado alexa la carrera aún no ha acabado alexa si pero vamos a seguir WTF nooo he pensado que era otra cosa nooo WTF voy a ir con mi pato hasta abajo uy sigo 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 no nadie me pedía ay yo estoy super buggeadisimo esos palos que ha pasado la alexa en el pato es imposible pasar la alexa creo que ganó la carrera ha llegado al checkpoint espérame si ya llegará el checkpoint checkpoint que es esto es resbaldín si es que yo ya llego ya llego me he buggeado ok ok oh ya estoy acá espérame pues alexa sigo jugando pues dylan ya no quiere esperarte si es mi video mi primer video no es tu primer video es tu cuarto video es mi cuarto video pero estoy de cabeza yo estoy de cara mira que me esperes pues alexa no has visto como estoy espérame pues alexa espérame ya voy ya estoy aquí espérame alexa pero dile nunca me dejas jugar aunque eres mi hermano a ver yo voy si wiii mejor vamos en carritos diferentes a ver ve atrás alexa quien es? tu vamos yo no se como manejar esto será que se nos podemos si hay un bugge hay te tocado? no No, no, no 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 Estoy como con God Wey 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 No 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 Sigo Sigo más bien O sea, me ha chocado con vos Pero vos tú no has visto Ha pasado algo, eh right Espérame, Alex ¿Pero qué eres tú, chaval? Pero es que estabas con lag y te ha chocado Pero a vos no has visto algo así ha pasado Pero yo no vi Por eso estás con lag Pero por qué me haces Pero ahora vamos a seguir jugando Ya, le voy a esperar a mi hermano Y yo aunque es un loco y no quiere hacer nada ¿Qué? ¿Cómo que no quiere hacer nada? Tengo que pisar esto, esto, esto Y ya comienza Pero le espera a mi hermano Dilan Nunca llegas Dilan Es que estabas, tú tienes lag ¿Vas a poder manejar el auto Alexa? Tú vas a manejar Yo voy a manejar, ¿por qué? Si me caigo ya te digo Ya estoy aquí ¿Me ves ahí o no? Sí te veo ¿Dónde estoy? Ahí Ya voy, ya voy Tú me llevas, por favor Checkpoint Ya vamos, ahora ¿Ya te gusta? Sí ¿Tú vas a bajar rapidito? ¿Tú vas a reír? ¿Ya? Sí Cuidado que me voy a caer Por aquí me voy a caer Me voy a morar ¿Y qué está la gran subida ahora? Pero eres tú el que me vas a hacer caer La gran subida No, la gran subida Es difícil manejar en celu Es difícil manejar en celu Malvisión ¿Sigues aquí? Sí Alexa Me estoy checando Anda corriendo Alexa Anda corriendo Alexa Yo sigo caminando rápido Ya voy Te estoy ganando Dino Apura Alexa ¿Dónde estás? Llevame en tu carro Apura Alexa Espérame Dino Creo que tú eres más rápido que mi carro Vamos Apura Tú eres más rápido Espérame Espera Alexa Es que no puedo frenar Pero saliste De el tren Te voy a morir No vas a morir Aquí te voy a esperar Para pasar esto Ya sigo Sigo Y a rato vas a seguir Por ahí Y ahora voy a entrar al auto Aquí ya estoy rapidito Pero No importa No va a entrar al auto Alexa Ya Ya estás Vamos a pasar esto Con un poco de trampa Con trampa vamos a pasar esto Espera Anda que no te salgas No bajes Ya Ahora sí ¿Uno por uno? Yo primero Ok Me he caído No mueras Ahí está He muerto yo ¿Es en serio? Ahora vamos a hacer una pausa Ya vamos a poner una pausa Ahora voy a ganar Pero no tengo que tener esto Pero tengo que ganar Ahora vamos a seguir jugando Yo es que yo me he buggeado He vuelto al principio Y no vamos a poder acabar juntos Pero Alexa va a lograr hacerlo ¿No? Sí Si ven que está subido con un poco de lag El lag siempre tiene pues Y ya voy a ganar Por esto subo Ok no sé por qué su video de Alex es más largo que el mío Pero Igual 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 pero ya gané Gané Adiós Amigos de YouTube Vamos a seguir jugando mañana Chao Esos videos los llevan también Chao 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 Chao